Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Esto es canal Viajeros Fisgones y en este vídeo vamos a ver todos los menús y todas las configuraciones de este magnífico dispositivo. Se trata del Garmin Fenix 7 Pro. Es posible que veas este vídeo de aquí a unos meses y hayan variado alguna configuración, le hayan cambiado de sitio o hayan añadido ciertas funciones. Esto es en agosto de 2023. Este vídeo también te va a servir como guía de referencia si acabas de llegar a este mundillo o te acabas de comprar este dispositivo o un Fenix 7, un Epix de segunda generación o un Epix 2 Pro. Los menús prácticamente son al 90% los mismos. Va a ser un vídeo muy largo, la configuración es enorme, tiene muchísimas cosas y en este vídeo vamos a ver para qué sirve cada cosa y dónde está situado. Para que cuando tú escuches una palabra, más o menos este concepto te suene dentro del dispositivo. Si me permitís, os quiero dar una recomendación antes de empezar con el vídeo. Si no sabes dónde comprar, dónde adquirir este dispositivo, cualquier Garmin, el 7 Pro, el Epix, el Forerunner, los que quieras, tu sitio es Joyería Carla. Os dejaré el enlace en la descripción y Ángel es la persona que te atenderá. No vas a tener ningún problema, es de total confianza. Es más, si le dices que vas de mi parte, vas a tener un descuento muy interesante. Así que ya sabes, Joyería Carla y Ángel es tu sitio de confianza para comprarte cualquier reloj Garmin. Ahora sí, vamos con la intro para que tengáis tiempo de prepararos libretas, bolígrafos, ir apuntando las cosas, que va a ser un vídeo muy largo. Paciencia, venga, vamos allá. Bueno, para poder acceder a todos los menús, poder configurar todas sus funciones, hacer nuestras actividades y todo lo que podemos hacer con el reloj, hemos de saber como mínimo qué hace cada botón y qué opciones nos da. Entonces, en este vídeo vamos a comenzarlo explicando para qué sirve cada botón. Y empezaremos con el botón de arriba a la izquierda, que es el botón de la luz de pantalla. Si tú lo pulsas una vez, lo que hará es encenderse la retroiluminación de la pantalla. Ese botón también nos servirá, si lo mantenemos pulsado, para acceder a los controles de acceso rápido a varias configuraciones. Luego nos desplazaremos sobre dichas configuraciones y estas configuraciones, como luego veremos, las podremos cambiar. Estos son los controles de acceso directo o de acceso rápido totalmente configurables. Luego tenemos el botón central, el de en medio a la izquierda, que es el botón del menú. Si lo mantenemos pulsado, aquí lo que va a hacer es acceder al menú. A partir de aquí podremos desplazarnos entre todas las opciones que tiene el dispositivo. Como estáis viendo, me estoy desplazando con el botón central y con el botón de abajo. Estos botones, aparte, como hemos visto, el primero que tiene de acceso al menú, si lo mantienes pulsado, luego hace otras cosas dentro de las opciones donde nos encontremos. Por ejemplo, ahora mismo, si yo le pulso una sola vez, lo que va a hacer es el acceso a nuestros widgets. Y a la vez que ya estoy dentro de los widgets, como puedes comprobar, lo que hace es desplazarse hacia arriba, dentro del menú o dentro del widget en concreto. El de abajo, justamente lo que hace dentro del menú, es desplazarnos hacia abajo dentro de dicho menú. Para salir para atrás o retroceder, una vez que estás en un menú, en una actividad, donde quieras, lo haces con el botón de abajo a la derecha. Este botón, si lo pulsas, retrocede a donde estábamos al principio. El botón de abajo a la derecha, el down, que aquí pone el nombre, si lo pulsas una vez, también te accede a los widgets. Es lo mismo que el de menú, pulsándolo una sola vez. Y para retroceder, insisto, es el de abajo a la derecha. Que hace también, de manera predeterminada, el botón de down. El de abajo a la izquierda, si lo mantienes pulsado, no se accede a la zona de música, a poder configurar nuestra música, o a controlar el teléfono, seleccionar un proveedor, como puede ser Spotify, Amazon, o lo que sea, que eso se hace desde aquí, añadir proveedor. Para retroceder, el botón de abajo a la derecha. Es posible que a ti no te haga la opción, si lo mantienes pulsado, de llevarte a música. Puede ser que te lleve a otra función. No pasa nada, como luego veremos al final, estos botones son totalmente configurables y les podemos asignar cualquier acceso directo que activaremos con mantener pulsado dicho botón. El botón de arriba a la derecha. Bueno, si lo pulsas una vez, es el botón de acceso a nuestras actividades, aplicaciones, configuraciones, etc. Mira, yo pulso una vez este botón de arriba a la derecha y una vez que estoy dentro de dicho botón, yo me puedo, como podéis ver, desplazarnos dentro de todas las aplicaciones, configuraciones, actividades que tengamos puestas para volver para atrás, como siempre, el de abajo a la derecha. El mismo botón que nos sirve para acceder a nuestras actividades nos servirá de enter, confirmar o aceptar, llámalo como quieras, dentro de algún menú o actividad. Por ejemplo, si yo estoy dentro, vamos a poner, imaginémonos, quiero configurar las aplicaciones y las actividades para entrar dentro, para aceptar, pues tengo que darle al botón de arriba a la derecha y ya ha entrado dentro. Y para retroceder, el de abajo a la derecha. Aparte de este botón de abajo a la derecha, que es el último que nos queda por mirar, de servirnos también para retroceder, como estamos comentando, como novedad en los Fenix 7 Pro, lo que nos trae es que si lo mantienes pulsado, como vamos a hacer ahora, voy a mantener pulsado el botón de abajo a la derecha, lo que nos va a acceder es a las últimas configuraciones, aplicaciones o actividades que hayamos usado. Si os acordáis, hemos entrado a una configuración y hemos entrado a los controles de música. Eso es una de las novedades que nos trae como novedad el Fenix 7 Pro y el Epix de segunda generación Pro. Para retroceder y volver al menú principal o al estado que estábamos antes en la pantalla principal, botón de abajo a la derecha. A todos estos botones, como hemos comentado, le podemos asignar accesos directos que activaremos con mantener pulsado el botón. Puede ser que tú, cuando lo mantengas pulsado, lo que he hecho yo, a ti te salga de otra manera. No pasa nada, esto se puede configurar y se puede cambiar, como luego veremos en los menús. Ahora que ya conocemos cómo desplazarnos dentro de los menús, cómo aceptar, cómo podemos retroceder, ya podemos empezar a conocer dónde se ubica cada cosa y para qué sirve. Para acceder al menú, como hemos visto antes, mantenemos pulsado el botón de el centro de la izquierda. Además, aquí pone botón de menú. Pues mantenemos pulsado. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Lo primero, información. Podemos ver la batería que nos queda restante, tanto en porcentaje como en días. Lo primero que tenemos, la primera configuración que tenemos, pantalla para el reloj. Para saber cuál tienes seleccionado dentro de todas las que veas, si te fijas está esa rayita blanca que lo que va a decirte que en ese momento puedes acceder a esa configuración en concreto. Las pantallas para el reloj. Vale, vamos a seleccionarlas. Como siempre hemos dicho antes, seleccionaremos mediante el botón de arriba a la derecha. Yo pulso y aquí lo que vamos a hacer es poder configurar todas las pantallas de reloj que trae de manera nativa. Por ejemplo, yo ahora tengo puesto esta, pero si me desplazo con los botones central izquierdo y abajo izquierdo, puedo ir viendo las distintas pantallas que tenemos. Luego estas pantallas se pueden configurar de muchas maneras. Hay vídeos en el canal sobre cómo hacerlo y si no lo encontráis me lo decís y yo creo uno nuevo para el Fenix 7 Pro. Por ejemplo, me gusta esta, pues para seleccionarla, lo que hemos dicho antes, botón de arriba a la derecha, botón de aceptar. Si yo pulso una vez, me está diciendo que la aplique, pulso otra vez y automáticamente ya hemos cambiado lo que es nuestra pantalla para el reloj. ¿Qué más tenemos? Volvemos al menú, botón central izquierdo. Y después de pantallas para el reloj, si desplazamos para abajo, con el botón down, nos encontramos relojes. Aquí tenemos varias cosas. Vamos a acceder pulsando el botón de arriba a la derecha y aquí lo que podemos configurar son las alarmas para nuestro reloj, los temporizadores, cronómetros o los usos horarios. Puedes tener multitud. Si accedemos dentro del uso horario, accedo siempre, insisto, botón de arriba a la derecha. Estos son los que yo me he puesto. Me he puesto la hora de Dublín, la de Buenos Aires, Barcelona, Argel, Abu Dhabi, Krasnodar, Chennai y tiene un montón. Intenté buscar el final, al final configure 12 y pude seguir añadiendo. ¿Cómo se añade uno? No es muy fácil. Te vas a la opción de abajo de añadir uso horario, pulso botón de arriba a la derecha para aceptar y ahora me desplazo con los botones de central izquierdo y derecho izquierdo y me voy a la parte que a mí me interesa, a seleccionar una región. Como puedes ver, me va seleccionando distintas regiones. Pues nada, una vez que ya estás en la que tú quieres, pulsas y aquí tienes las ciudades que hay. Pues Adelaida, Alice Springs, Bismarck, Kainz, Canberra. Pues venga, vamos a coger Canberra. Pulso y acepto con botón de arriba a la derecha. Le puedes cambiar el nombre, no va a ser mi caso. Pulso todo el rato aquí a aceptar y ya tengo Canberra dentro de las disponibles. Antes tenía 12, ahora tengo 13. Volvemos para atrás, botón de abajo a la derecha. Accedemos nuevamente al menú, manteniendo pulsado botón central izquierdo y la siguiente opción que nos encontramos es el historial. Vamos a entrar dentro del historial. Aquí tenemos nuestras actividades realizadas. Si yo entro, aquí podemos ver las actividades que he ido realizando con el reloj. Luego podrás acceder dentro de ella y poder ver sus detalles. Retrocedemos para atrás. Los récords personales. Aquí solo nos van a salir los récords en algunas actividades, no en todas. Esto no sé por qué, no te los deja ver en todas. Simplemente te ponen carrera, ciclismo, natación o fuerza. Si entras dentro de uno, por ejemplo carrera, pues aquí te saldría la carrera más larga o los podrías suprimir todos los registros. De ciclismo tienes unos cuantos. Unos cuantos récords también. Aquí los tienes o suprimirlos. Luego tenemos los totales. Son todos los kilómetros. Los tenemos los cuantakilómetros, el total. Aquí tenemos todos de todas las actividades o los tenemos separados por carrera, por ciclismo o por natación. Y por último nos encontramos opciones. En las opciones lo que podemos hacer es borrar todas las actividades de golpe, que esto está muy bien si tienes muchas, no tienes que ir de una en una. Pues aquí las borrarías todas de un plumazo o restablecer nuestros totales. Empieza nueva temporada, vendo el reloj, se lo paso a mi pareja, lo que sea. Restablezco totales para que esté como si iniciáramos desde cero. Vale, pues ya hemos visto lo que es el historial. Retrocedemos para atrás. Fijaros que siempre voy retrocediendo con el de abajo a la derecha. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es entrar ya, sí, un poquito más lo que es la chicha. Y la primera que nos encontramos es actividades y aplicaciones. Aquí lo que vamos a hacer es configurar de manera individual todas las opciones de nuestros deportes y aplicaciones. Además, podremos añadir más deportes al menú de actividades. Ahora lo veremos. Venga, vamos a añadir. Vamos a configurar la primera. Pulso botón de arriba a la derecha. Y aquí puedes configurar, como he comentado, de manera individual las que tienes. Vale, todo lo que tienes ahora mismo en el reloj. Vamos a configurar, por ejemplo, caminar. La selecciono. Aquí se ve la rayita blanca. Pues accedo mediante botón de arriba a la derecha. Vuelvo a acceder dentro de lo que es el menú de configuración de caminar. Y lo primero que podemos configurar, sus pantallas de datos. Aquí configurarás todas sus pantallas de datos. Estas son las que yo le tengo puestas por defecto. Y aquí se añadiría una nueva. Esto es una opción que también hay vídeos en el canal de cómo configurar pantallas de datos en las aplicaciones. Bueno, luego podemos también configurar las alertas. Las alertas tenemos, si le añadimos nueva, tenemos personalizadas, que podemos poner, por ejemplo, alertas para beber, para comer, para dar la vuelta, para volver a casa. O personalizar una si no es de las que nos sale aquí por defecto. Por ejemplo, beber. Si yo entro dentro, puedo decirle que cada X tiempo me avise que tengo que beber o a X distancia. Lo mismo pasaría con comer y lo mismo pasaría con dar la vuelta y con ir a casa. Tiempo y distancia. Esto en las personalizadas. Fijaros que voy siempre desplazándome para atrás con el de abajo a la derecha, aceptando con el de arriba a la derecha y desplazándome entre los menús con el de abajo a la izquierda y el central izquierdo. Luego tenemos las alertas de frecuencia cardíaca. Si entramos dentro, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, la tengo desactivada, pero si no, lo que podríamos hacer es ponernos, si os fijáis, las alertas dentro de mis zonas de frecuencia cardíaca. Si estoy por debajo de 87 o de 104 por encima, me saltaría una alerta. Lo mismo pasaría en suave, en aeróbica, en umbral o en máximo. Y si no, las podía configurar yo y cambiarle todos esos parámetros. Alertas de tiempo, alertas de distancia, alertas de cadencia, calorías, altitud y de proximidad. Como podemos ver, tenemos un montón de alertas. La verdad es que no va a haber cosa que no nos avise el reloj en caso de que nos hayamos podido exceder en alguna cosa. Está muy bien. Las alertas es un tema que está muy logrado en los Garmin. Bueno, luego tenemos los modos de energía. Si accedemos dentro del modo energía, nos encontramos que estamos en el modo predeterminado. Esto lo podemos cambiar. Es el modo que yo ahora mismo estoy usando dentro de la configuración Acordaros de Caminar. Para cada actividad lo puedo poner el que me interese. Aquí puedo tener el normal, en otra puedo tener el extendido, en otro puedo tener de precisión máxima, el batería máxima. Depende como a mí me interese. Si accedemos aquí al modo predeterminado podemos ver el normal, tengo batería para 38 horas, el extendido para 54, batería máxima para 136, para precisión máxima 22 y para el modo chaleco 41. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, aquí te pone qué es lo que te quita en batería máxima. Pues no tendríamos frecuencia cardíaca, no podíamos llevar música, no podíamos llevar nuestro teléfono sincronizado con el reloj. ¿De eso qué lo que haría? Pues nos largaría la batería bastante. Esto tú has de valorar qué necesitas y qué no necesitas para ponerte una u otra. Y si ninguna es de las que a ti te van a servir, pues luego podrás, como luego veremos más adelante en el administrador de energía, podrás configurarte las tuyas propias. Aquí tenemos la alerta de batería baja. Yo lo tengo desactivado. ¿Qué pasa si lo activas? Mira, si yo lo activo, lo que me va a sonar es cuando me quede una hora de batería, dos horas, cuatro horas, ocho horas o unos minutos, 45, 30 o 15, me va a saltar una alerta de que me queda poca batería. Yo en principio lo llevo desactivado. Luego tenemos lo de la activación automática. Activación automática lo que te va a hacer es que cuando te quede poca batería, con el tiempo que tú le programes, lo que te va a hacer es entrar en modo ahorro de batería de una manera automática. Yo lo tengo desactivado. Volvemos para atrás y nos encontramos el metrónomo. Aquí puedes configurarte o activar tu metrónomo. Yo lo tengo desactivado, no lo uso y luego una vez que lo tienes activado lo podrías configurar. Pues bueno, pulsaciones por minuto, lo puedes poner ahora mismo hasta 60 o que te avise a cada pulsación o que te haga un sonido o vibración o una cosa u otra y la vista previa de cómo te quedaría dicha configuración. Aquí lo estamos viendo. Este sería el metrónomo. Tal y como lo hemos configurado, como está puesto. Luego accedemos al mapa. Una de las cosas más chulas e importantes del dispositivo. Bueno, vamos a acceder a mapa. Pulsando mapa. Lo primero que tenemos, configurar mapas. Volvemos a acceder. En configurar mapas, aquí vas a activar todos los mapas que te traen por defecto o todos los que tú pongas. Por ejemplo, el que vamos a regalar de Viajeros Figones. Los que estamos regalando. Hago un poco de spoiler para los que hayáis llegado ya hasta este punto. En breve va a salir la versión número 7 de Viajeros Figones. Bueno, dicho este off topic, si entramos a mapas topo active, que es la opción que tengo marcada, accedo mediante botón de arriba a la derecha y aquí lo tengo activado. Es el mapa que yo ahora mismo tengo activado. Si lo quisiera desactivar, veis que ahora está en verde, pues con el botón de arriba a la derecha. Ahora me pasa blanco y me indica que está desactivado. Eso es el topo, el típico que usas cuando vas al monte, pues ese, el topo active. Luego desactivado tengo los de esquí y no llevo ninguno más. Los de esquí, obviamente, estamos en verano, no los voy a usar, pues los llevo desactivados. Luego tenemos los temas de mapa. Los temas de mapa, para que nos entendamos, es cómo cambiar el aspecto visual del mapa. Lo que se conoce como el tip. Si yo entro dentro, veremos que tenemos varias opciones. Tengo el de sistema, tengo ningún tip, náutico, contraste alto, modo noche, los caminos de popularidad, que es el trendline de Garmin, los de estaciones de esquí y los de aviación. Yo normalmente suelo poner sistema o ninguno, pero eso tú pones tu mapa, cambias el tema del mapa, pones otro y a ver cuál te gusta más y te pones el que más te guste. Luego tenemos la opción usar configuración de sistema. Lo puedes activar o desactivar. A ver, esto lo que te va a hacer es utilizar la configuración general que hayas configurado para la aplicación mapa. Si siempre vas a utilizar la misma configuración en todos tus deportes, pues lo que puedes hacer es dejar activada esta opción y así solamente vas a configurar una vez la aplicación mapa. Y te va a utilizar esa configuración que tiene varias cositas en la aplicación, en todas las aplicaciones. Si tú quieres cosas concretas, lo que tienes que hacer es desactivarla. Como yo ahora ya la veo desactivada, pero si os fijáis, mira, aquí ahora que pone orientación arriba. Si yo lo pulso, eso me ha desaparecido. ¿Por qué? Porque me va a utilizar la configuración, como luego veremos, de la aplicación mapa. Si tú no utilizas lo de la aplicación mapa, la subconfiguración y quieres la propia para caminar, lo que haces es la desactivas y ahora puedes configurar la orientación, que esto es lo de track arriba y norte arriba. A mí particularmente me gusta track arriba, me entiendo mejor. Te sale también lo de ubicaciones del usuario, en mostrar, está activado. ¿Veis? Esto significa que te va a mostrar todos los white points que tú te hayas ido guardando a lo largo del uso del dispositivo. Pues todas tus ubicaciones, tus fuentes, tus iglesias, tus picos, todo lo que te hayas guardado, estando en mostrar, mientras vayas por el mapa, lo vas a tener puesto. Luego tenemos los segmentos. Los segmentos lo que te hace es mostrarte los segmentos, pero los de Garmin Connect, lo que te hayas pasado desde Garmin Connect al dispositivo. No los de Strava o no los que haya por ahí, sino simplemente los que tú te hayas pasado de Garmin Connect al dispositivo. Luego tenemos lo de contornos. Contornos es lo de mostrar las curvas de nivel en el mapa. Yo siempre lo llevo activado. Luego tenemos el track lock. El track lock es cuando tú vas grabándote una actividad, digamos, la rayita que vas dejando, donde está tu triangulito, que se ve tu posición y tú vas caminando por el mapa, esa rayita que te va dejando de color, pues es el track lock. En este caso, a mí me la dejaría en rojo. Puedes cambiar, ¿vale? Al color que tú quieras, ¿eh? Tiene muchos. Pero bueno, yo en rojo ya me gusta, porque se me distingue bastante bien de todo lo que yo tengo. Luego tenemos el zoom automático. A mí no me gusta. Yo lo llevo quitado, porque a mí el zoom, sinceramente, no me gusta en automático. Yo me lo ajusto, pues, a 50 metros o a 80 metros, en algunos casos a 30. ¿Y qué pasa si lo tienes en automático? Que por defecto te va a salir a 300. Tú vas a ajustártelo, porque hay una bifurcación y no lo tienes claro, y te lo vas a ajustar a 50 metros y a pocos segundos te lo va a volver a 300. A mí eso no me gusta. Seguro que tiene su función, su uso, pero a mí no me gusta. Por lo tanto, lo llevo desactivado. Luego tenemos mostrar en carretera. Mostrar en carretera lo llevo desactivado, porque si lo activas lo que te va a hacer es que si tú vas en el mapa, imagínate vas por un senderito que el mapa no lo tiene, pero el senderito existe porque tú vas circulando sobre él, vas caminando sobre él. Y justo al lado hay una carretera. Pues lo que va a hacer mostrarte en carretera es, como el reloj se piensa que está fuera del mapa, porque no está el sendero, digamos, lo que va a hacer es meterte en esa carretera. Con lo cual luego no es lo preciso que tiene que ser si lo vas luego a mirar en Básica, en Mapsource o en cualquier otro programa. Tiene que estar por su sitio. Por lo tanto, yo mostrar en carretera lo llevo desactivado. Luego tenemos el detalle. El detalle del mapa lo que te va a hacer es mostrarte el nivel de detalle, como bien dices. Menos, más detalle o detalle alto. Yo con normal tengo más que suficiente. El relieve sobreando del mapa, en caso de que esté disponible, yo lo llevo automático. Si está disponible, que me lo ponga. Si no está disponible, pues que no lo ponga. Luego tenemos el náutico. El náutico, bueno, son configuraciones de deportes náuticos. Yo lo tengo, si entras dentro, yo lo tengo desactivado, ¿vale? Porque, bueno, tiene sondeos de puntos, sectores de luz, conjunto de símbolos. Yo no entiendo mucho de deportes náuticos. No lo utilizo, por lo tanto, desactivado. Y luego, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos configurado, lo que podemos hacer es reestablecerlo y volverlo a la configuración inicial, en el caso que queramos hacer otro tipo de configuración y volverlo todo como estaba antes. Bien, esto es todo lo que tiene mapa. Ahora vamos a ver rutas. Otra opción también muy interesante. Vamos a pulsar dentro y lo primero que nos vamos a encontrar es lo de actividad. Aquí lo que vas a configurar, básicamente, es el uso principal para tus rutas. Para que cuando el reloj calcule una ruta, las optimice para el tipo de actividad que tú hayas seleccionado. Por ejemplo, vamos a entrar dentro y lo vamos a ver. Yo ahora lo tengo puesto para carrera y caminata. Por si quisiera senderismo, pondría senderismo o montañismo. O esto es todo terreno o fuera de carretera. Ciclismo de montaña, ciclismo de gravel, ritmo en ruta, motocicleta, automóvil o rutas directas. Para lo que tú vayas a utilizar el dispositivo, configúralo. Yo, en este caso, carrera y caminata. Estamos configurando lo que es caminar para carrera y caminata. Luego tenemos lo que es la parte de rutas de carreteras populares. Esto es lo que os he comentado antes. Si activas esta opción, lo que te va a calcular son las nuevas rutas que hagas en base a los recorridos populares de los usuarios que hayan subido a Garmin Connect. Esto es lo que Garmin le llama el trendline. Te calculará cuando hagas un trayecto de ida y vuelta, cuando crees un trayecto nuevo. Pues te lo hará todo en base a los recorridos populares que haya en Garmin Connect. Esta opción está muy bien llevarla activa. Así que yo os recomiendo que rutas, carreteras populares, lo llevéis activado. Luego tenemos la opción trayecto. Aquí tenemos dos opciones. Tenemos seguir trayecto y usar mapa. ¿Para qué sirve cada una? Bueno, la de seguir trayecto es, por ejemplo, si te desvías de un trayecto que estás siguiendo, lo que no te hará es un recálculo de la ruta. Esta opción se utiliza para siempre utilizar el trayecto original sin cambiarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy siguiendo un trayecto normal, imagínate que me equivoco, ¿vale? Y el trayecto donde yo iba va por aquí abajo. Y ahora me he equivocado y estoy aquí arriba. Y mi destino final lo tenemos aquí. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando estoy aquí me va a calcular una ruta por la parte de arriba hasta llevarme a mi destino final. Cuando a lo mejor yo lo que quiero es ir por abajo porque quiero visitar esta fuente, esta iglesia y, por lo tanto, me voy a perder todas esas cosas. En definitiva, seguir trayecto lo que hará es que siga fielmente el trayecto que tú tengas. Y el mapa es justamente lo contrario. Te hará un recálculo de tu ruta con el objetivo de tu destino final. Y esto, como comento, pues lo que te puede variar es tu trayecto de una forma significativa donde te puedes perder, pues eso, los puntos o los pasos que te interese. Por lo tanto, yo lo que utilizo siempre es seguir trayecto. Luego tenemos el método de cálculo. Pues así es como se calcularán tus rutas. Las que crees, pues minimizando tiempo, minimizando distancia o minimizando ascenso. Yo tengo minimizando distancia. Luego tenemos los elementos a evitar. Pues depende el deporte que estés haciendo, pues te interesará, por ejemplo, evitar carretera sin asfaltar. Si estás haciendo bici de carretera o los ferries. Si no vas a coger ferries, evidentemente, lo que tenemos que hacer es que nos los evite. Por lo tanto, lo activaremos. Luego tenemos el Autolab. Vamos a ver, vamos a entrar dentro, vamos a ver su configuración. Una vez que lo tienes activado, te salen las opciones y la primera que vemos es el modo. Modo de distancia automática. Esto es para que marque la vuelta en una distancia configurada. Por ejemplo, yo le tengo puesto que me lo marque a un kilómetro. Otra opción que tenemos también, que está muy interesante también, es el Autolab por posición. Por posición es lo que te hará, te marcará la vuelta en un lugar donde anteriormente hayamos pasado pulsando el botón Lab. Marcaremos ese punto y cuando volvamos a pasar por ese mismo punto, lo que hará es marcarnos una vuelta. Eso será una vuelta. Yo, en este caso, siempre me gusta llevarlo para lo que yo utilizo por distancia automática. Y como digo, lo tengo puesto a un kilómetro. Luego tenemos la alerta de vuelta. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es configurar cómo y con qué datos queremos mostrar la pantalla de Autolab. Pasado ese kilómetro, en cualquier ruta, se te va a poner una pantalla donde te va a marcar ciertos datos. Pues aquí es donde vas a configurar qué datos vas a ver. Vamos a entrar dentro. Vuelvo a hacer el recordatorio. Siempre estoy entrando, aceptando, mediante botón de arriba a la derecha. Saliendo para atrás, botón abajo a la derecha. Y desplazándome con el central izquierdo y el de abajo a la izquierda. Bueno, aquí tenemos. ¿Cómo lo configuramos? Pues mira, el campo principal de lo que te va a indicar, pues yo tengo tiempo de vuelta, podría ser distancia de vuelta, ritmo de vuelta, tiempo total u otros. Yo tengo el tiempo que tarda en dar esa vuelta. El campo secundario, el tiempo total que llevo. Puedes poner lo mismo, también ritmo de vuelta, la distancia, tiempo de vuelta o simplemente podríamos desactivarlo. Ahora yo tengo el tiempo total. Y aquí la vista previa. ¿Cómo se vería esa pantalla? Si pulsamos, pues nos diría una vuelta, tiempo de vuelta y tiempo total. Esta sería la pantalla que nosotros veríamos tal y como la hemos configurado. Lo siguiente que nos encontramos es el autopause. Esto para cosas como caminar, senderismo, no es muy recomendable. Porque vas a velocidades muy lentas y es posible que luego no te salgan bien las distancias y los tiempos. Yo normalmente siempre lo llevo desactivado en todo. También en ciclismo, también en carrera, porque luego hay un dato que es tiempo en movimiento que para mí, ya para mis cálculos, ya me es suficiente. Luego tenemos el Clean Pro. Aquí podemos activarlo y luego ver según qué datos. Sus campos de datos y las alertas. Esto lo activaremos que es la pantalla para visualizar los ascensos de un trayecto. Y luego también podemos ver lo que son los descensos. No solo ascensos, sino también descensos. Con algunos campos de datos y algunas alertas. Luego tenemos lo que es el Autoclim. El Autoclim nos va a servir para detectar los cambios de altura de manera automática. Ya como lo dice, es auto y nos lo va a hacer de manera automática. Yo lo llevo en este caso desactivado. Luego tenemos dos datos que son más bien para opciones que son buenísimas para alpinismo o escalada. Como es velocidad en 3D o distancia en 3D. Esto es lo que te va a hacer, por ejemplo, la velocidad te la va a calcular dependiendo de nuestro movimiento horizontal sobre la Tierra. Y lo que es la distancia sería lo mismo, pero para la distancia. En lugar de sobre el tiempo, sobre la velocidad, perdonar, sería sobre el tiempo. Luego tenemos el botón Lab. Si lo activamos o lo desactivamos, es este botón de aquí. El botón de abajo a la derecha, cuando estás corriendo, haciendo una actividad, cuando estás siguiendo un track, te va a servir de botón Lab. Marcar un trozo, un periodo determinado de distancia, de tiempo, de lo que sea, apretando este botón. Eso contará como una vuelta, porque te interesa saber el tiempo que tardas de un punto A a un punto B. Pues con esto lo puedes hacer. Luego tenemos el táctil. Lo puedes activar o lo puedes desactivar. O puedes usarlo solo en mapa. Yo lo llevo solamente para el sistema. Es como lo llevo yo. Tú lo puedes configurar como quieras. Una opción muy buena también es solo para el mapa. Y el resto de cosas para evitar accidentes, lo llevas desactivado. Desplazamiento automático. Bueno, esto suele traer muchos quebraderos de cabeza. Yo lo llevo desactivado. Esto no sé si te habrá pasado alguna vez, pero es aquello que cuando tú estás haciendo una actividad y tienes configuradas 4, 5 o 6 pantallas de datos, lo que te va haciendo es que te van variando. Va pasando la pantalla 1, queda un tiempo que tú se puede configurar. Esto se configura aquí. Entrando dentro, lento, medio o rápido. Yo desactivado. Pues te va cambiando entre las 5 pantallas. A mí eso no me gusta. Yo lo llevo desactivado. Luego, emitir frecuencia cardíaca. Aquí lo que vamos a hacer es activar el sensor de frecuencia cardíaca de manera automática hacia otro dispositivo. Por ejemplo, imagínate que quieres usar el reloj como emisor de frecuencia cardíaca para tu Garmin Edge 1040, el 540, el 530, lo que sea. Pues con esto, con esta opción, lo que hará el Edge 530, el 40, el 1040, lo que sea, detectarte el reloj como un emisor de frecuencia cardíaca. Luego tenemos lo que es la luz estroboscópica de la linterna. Aquí lo que vamos a hacer es definir las configuraciones de la linterna incorporada durante una actividad. Si entramos dentro, pues la activas o la desactivas y puedes hacerla. El modo, pues ¿cómo lo quieres? Pues parpadeos rápidos, parpadeos cortos, la velocidad de esos parpadeos, pues lentos, medios, rápidos, como quieres que sea la luz, blanca o roja. Estaría bien quizás lo haga hacer un vídeo solamente de cómo utilizar la linterna en estos dispositivos. Creo que puede ser una opción muy buena. Luego tenemos los satélites. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es establecer el sistema de satélites que vamos a querer utilizar en nuestra actividad. Vamos a entrar dentro, mediante botón de arriba a la derecha. Y aquí podemos, pues, empezar. Por ejemplo, desactivarlo todo, no utilizar nada, GPS desactivado, usar uno predeterminado. Vale, que aquí lo que te hace como predeterminado, pues que tiene todo, si te esperas, vas pasando y lo tiene. Aquí lo tiene todos los sistemas. Aquí solo el GPS y te dice que te va a ayudar más. Aquí todos los sistemas, pero con un rendimiento equilibrado. Todos los sistemas más multibanda, que es una de las opciones que lleva la multibanda a los últimos modelos de Garmin, te va a llevar mucha mejor precisión, pero te va a consumir más batería. La selección automática es que él, en base a qué satélite recepciona mejor, pues te va a cambiar entre unos u otros. Yo no soy muy partidario de esta opción, no coincido mucho. Y luego tenemos lo que es el UltraTag. El UltraTag es un modo que ahorra mucha batería, pero desactiva bastantes cosas, como puede ser los sensores, el de frecuencia cardíaca o algunos que tengas puestos, y que vaya marcando los puntos, creando los trayectos de manera inteligente y muy separados. No tiene muy buena precisión, ya te lo pone aquí, menor precisión, pero para tiradas muy largas es una opción muy buena. Luego tenemos registrar temperatura, que esto lo que va a hacer es medirnos la temperatura ambiente del entorno del reloj. En muchos casos, este dato se puede ver alterado simplemente por nuestra temperatura corporal. Yo lo llevo desactivado. Luego tenemos el modo de ahorro de energía. Esto no confundir con los modos de energía que hemos visto antes. Esto es otra cosa. Aquí tenemos el modo normal. Esto quiere decir que si seleccionas en 5 minutos nos va a pasar a bajo consumo. Esta es una configuración de cuando tú estás realizando un entrenamiento. Es para ahorro de energía cuando estás haciendo un entrenamiento. Imagínate que estás esperando hacer una carrera y con el reloj preparado, mientras empiezas la carrera o no, en 5 minutos estando en normal, te entrará en modo bajo consumo. Y luego tenemos el extendido, que será en 25 minutos se pondrá en modo de bajo consumo. Aquí lo alargaremos un poquito más. Como digo, esto solamente solo es una configuración para cuando estamos realizando un entrenamiento. Luego tenemos el color de fondo. Esto es establecer el color de fondo de las pantallas de datos de nuestra actividad. Las puedes ver en negro o las puedes ver en blanco. Yo las tengo en negro, pero si te interesa cambiarlas a blanco, también está muy bien. Sobre todo si haces exteriores y le da mucho el sol en blanco. Mira, la voy a dejar en blanco. Se ve mucho más, resalta mucho más. Las pantallas transflectivas en blanco resaltan mucho más. Luego tenemos el color de primer plano. Bueno, aquí lo que vas a hacer es cambiar el icono de la actividad dentro del menú. Aquí lo que hacemos, si os fijáis, luego lo veremos. Ahora mismo veremos como si nosotros cambiamos de rojo. Vamos a poner, por ejemplo, a rosa. Y ahora me voy para atrás del todo. Ahora caminar está en rosa. Voy a volverlo a cambiar. Y la vamos a poner, por ejemplo, en azul. Si ahora me voy para atrás. Me la ponen azul. Simplemente es para eso. Por si la quieres distinguir o resaltar por algún motivo en concreto. Vale, y luego aquí lo que haríamos es cambiar el nombre de la actividad. Pues le puedes poner lo que sea. En lugar de caminar, le puedes poner caminando. O martes, porque los martes es lo que hago. O jueves, lo que tú quieras. Y aquí volveríamos a restablecer todo lo que son los valores que hemos configurado aquí. Los pondríamos nuevamente de casa. Luego también, cuando estamos dentro de configurar caminar, la podemos borrar de favoritos. Podemos copiar esa actividad para no configurar todo otra vez. Pues la copiamos y le cambiamos el nombre. La reordenamos. Reordenar es dentro del menú. Cuando tú accedes aquí a nuestras actividades. Pues ahora, esta no la voy a usar mucho. Pues la voy a bajar. Voy a estar un tiempo sin caminar. La bajo abajo. Y es una manera de tenerlo más ordenado. O simplemente ya no voy a caminar nunca más. Me he retirado. Pues la borro de la lista. Y ya no nos saldría. Luego tenemos también lo del tema de ponerla en favoritos. Que lo que va a hacer es, si tú tienes muchas aplicaciones y es un menú muy largo. Favoritos puedes seleccionar las dos, tres que más uses. Para que te salgan al principio arriba. Y esto es todo lo que sería de configurar actividades y aplicaciones. Pero la cosa no acaba aquí. Tenemos muchas más cosas que configurar. Venga, vamos a continuar por notificaciones y alertas. Entramos dentro. Como estáis viendo, me estoy desplazando con estos dos de aquí abajo. Voy retrocediendo con el de abajo a la derecha. Y accediendo a todos los sitios. Y confirmando opciones con el de arriba a la derecha. Lo primero que nos encontramos son notificaciones inteligentes. Lógicamente las tenemos que activar para recibir nuestro WhatsApp, nuestra llamada, nuestro mail, nuestras notificaciones de redes sociales. Lo tenemos que tener activado. Y aquí lo que me ha gustado mucho, y esto ya hace un tiempo que viene haciéndolo Garmin. Es que escriba en un uso general del dispositivo. Que puedas configurar tus alertas de una manera. Y durante la actividad. Porque a lo mejor en días normales te interesa cuando estás trabajando o cuando estás en casa. Sí, puedes recibir WhatsApp. Pero mientras estás haciendo una actividad, estás corriendo, estás concentrado o estás en bici. No te interesa recibir nada. Pues esto se puede configurar de distinta manera. Digamos que uso general es para tu día a día. Si entramos dentro, la activamos. Las llamadas no vibrarían. Lo mismo que los mensajes de texto. Lo mismo de las aplicaciones. Luego tenemos lo que es la privacidad. Esto es, si lo activas. Es una opción muy buena. Que luego... Bueno, primero te explico para lo que es. Si tú la activas, ya sea pulsando Start o ya sea movimiento en muñeca. Esto es para la privacidad. Para que no se vea en pantalla el texto que has recibido. Ya sea de una llamada, ya sea de una notificación de WhatsApp. De lo que sea. Lo mismo que con los móviles que últimamente se ha puesto. Que te deja un 1 y un icono de WhatsApp. Sabes que tienes un WhatsApp. Pero nadie puede leer. Pues si tienes el dispositivo encidado a la mesa. Que nadie pueda, pues, leerte la pantalla y chafardearte. Luego, ¿cómo lo verías? ¿Cómo lo leerías? Pues pulsando Start o haciendo un giro de muñeca. Vale, yo de momento lo llevo desactivado. Pero que sepas que ahí tenemos esa opción. Y el tiempo de espera que va a estar en pantalla es alerta. Puedes poner distintos tiempos. 30 segundos, 1 minuto o 3 minutos. Yo con 30 segundos creo que es más que suficiente. Luego podemos configurar, por ejemplo, durante la actividad, activamos y podemos desactivar las llamadas que no nos haga nada, ni tono, ni vibración y simplemente desactivarlo. Porque no queremos que nos llame nadie mientras estamos haciendo cualquier actividad. Pero, por ejemplo, sí podríamos permitir un mensaje de texto. Luego tenemos lo de la firma. Bueno, la firma, esto funciona en algunos dispositivos. Si no recuerdo mal, es en Android. Creo que en Android podemos configurar una firma a las respuestas de texto que se pueden configurar en Garmin Connect. Había unas plantillas predeterminadas que se podían contestar cuando tú recibías un WhatsApp o recibías algo. Podrías mandar algo muy escueto, pues le podías añadir una firma. Esto no lo tengo bien comprobado, pero creo que funciona solamente en Android. Luego tenemos lo que son las alertas del sistema. Por ejemplo, en el tiempo, que te avise cuando es el anochecer, el amanecer o que cada hora te vaya lanzando una alerta. Esto tú puedes activar lo que quieras. En el barómetro, pues te salte la alerta de tormenta cuando el reloj detecte que hay peligro de tormenta. Alertas de conexión con el teléfono, de que sea desconectado o sea conectado. Esto según cómo haces es un coñazo. No sé si es mejor llevarlo activado o desactivado. Me salgo. Luego tenemos salud y bienestar. Alertas de inactividad. Las odio. Desactivado. Y luego tenemos que no te mande ninguna alerta de objetivo durante la actividad. Yo lo tengo puesto. Que durante la actividad no me salte las alertas de objetivo. ¿Cuáles son las alertas de objetivo? Las de pasos, las de pisos, las de calorías. Pues yo, mientras estoy haciendo una actividad, que no me avise. Y luego tendríamos las alertas de frecuencia cardíaca anómala. Aquí podríamos configurar una alerta para la frecuencia cardíaca alta. Y cuando nos pasásemos de esa frecuencia cardíaca que nos mandase una alerta. Lo mismo sería para frecuencia cardíaca baja. Yo lo llevo de momento desactivado. Alertas de batería. Batería baja. Cuando queda un día cuando no estoy haciendo nada. O si estoy utilizando GPS o música. Que cuando me quedan dos horas de batería me salte una alerta. Asistente de jet lag. Esto para que viaje mucho. No es mi caso. Yo no utilizo el jet lag. Pero lo tenéis aquí. Bueno, seguimos echando para atrás. Y ahora lo siguiente que vamos a ver es el tema de presentación. Aquí lo que podemos es configurar varios aspectos de reloj. Vamos a verlo. Por ejemplo, las pantallas de reloj. Es exactamente lo mismo que hemos visto al principio de todo. Las mismas pantallas de reloj. Que sepas que también las puedes configurar por aquí. Los widgets. Esto que hemos visto cuando estamos en la pantalla principal. Que si nos desplazamos para arriba y para abajo. Cuando teníamos esos widgets. Pues aquí. Si entro dentro de mini widgets. Aquí los tenemos. ¿Vale? Y puedo por ejemplo. Pues imagínate. Voy a seleccionar este. Se ve la rayita ahí. Y aquí tengo el lápiz de que puedo editar. Pulso el botón de arriba a la derecha. Y puedo desplazármelo para abajo. ¿Vale? Aquí me los ordeno. Y luego si quiero añadir. Como tengo más. Pues aquí añado. Ya crearemos un vídeo que sea específico. Para los widgets. Porque también está muy bien. Luego tenemos los controles. Esto es aquello que se os fijáis. De los accesos directos que habíamos visto. Manteniendo pulsado el botón. De arriba a la izquierda. Esos controles que se veían aquí. Mira. ¿Vale? Que teníamos apagar. Ahorro de energía. Control de música. Monedero. Guardar ubicación. Bueno. Tenemos muchos. ¿No? Pues. Por ejemplo. Vamos a imaginar que. Queremos configurar el modo de suspensión. Lo marco que se ve con esa rayita blanca. Y con el de arriba a la derecha. Accedo. Aquí. Lo puede reordenar. ¿Vale? Lo puedo fijaros. Era el menú este que habíamos visto. Lo puedo poner donde quiera. Cerca de algo. Por los motivos que sean. Y reordenar. O simplemente. Lo que puedo hacer es eliminarlo. Ya no está. Y luego poder añadir nuevos. Hay más opciones. Si entras dentro. Fijaros. Hay un montón. Imagínate que quieres acceder rápidamente a tu historial. Pues. Historial. Pan. Pulsado. Ya lo tengo. ¿Vale? El historial ya está ahí. Ahora luego sería cuestión de que te lo ordenases por donde tú quieras. Luego tenemos el informe matutino. Vamos a acceder al informe matutino. Esto es para mostrarlo. Que es el informe matutino. Es eso. Cuando te levantas por la mañana. En base al sueño que tengas configurado en Garmin Connect. Él te va a analizar varias cosas. Mira. Vamos a editar el informe y vemos qué cosas. Pues te dirá tu predisposición para entrenar. En base al sueño. El descanso que hayas tenido. Qué sesión de entrenamiento te recomienda. Tu sueño. Tu estado de variabilidad de frecuencia cardíaca. El tiempo que vamos a tener. Y el calendario. Y podrías añadir más cosas. Es una cosa muy chula. Esto te va a salir cada día. Cuando te despiertes y te levantes. Lo vas a tener antes de ver la hora. Cómo puedes observarlo. Desplazándote por la pantalla. Irás viendo. Estos recomendaciones. Y el estado. Bueno. Es un informe. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Ahora nos queda ver sensores y accesorios. Aquí lo primero es la detección automática. Si activas esta opción. Lo que pasará es que recibirás una alerta automática. De que hay sensores disponibles. Si tienes un sensor en modo visible. De esta manera el reloj te lo va a detectar. Y si no. Aquí lo vas a añadir. Si os fijáis. Tengo seleccionado añadir. Pulso. Botón de arriba a la derecha. Y aquí lo que puedo hacer es buscar todos los sensores. Porque no tengo claro cuál estoy buscando. Quiero que me los detecte de manera automática. O si estoy buscando un auricular. O un monitor de frecuencia cardíaca externa. O un sensor de velocidad o de cadencia. De potencia. Un podómetro. Un sensor de palo. La luz. De temperatura. El Shimano D2. Un cambio. Luces. Un radar. Pantalla ampliada. Bueno. Tiene como podéis ver. Un montón de cosas. Luego aquí podemos configurar también. El de frecuencia cardíaca en la muñeca. Lo podemos activar. Desactivar. O activar y desactivar. Por ejemplo. Solamente cuando hagamos natación. Es posible que no te interese. Pues aquí. Te lo desactivarías. Las alertas que hemos visto antes. De frecuencia anómala. Es lo mismo. Es otra manera de acceder. O simplemente. Si tú quieres. Tomarte el pulso. Entras ahí dentro. Con el botón de arriba a la derecha. Pues lo que harías sería iniciar. Y te empezaría a tomar el pulso. Aquí tendríamos los ajustes de la pulsimetría. Esto tienes que tener en cuenta. Vamos a entrar dentro. Vale. Estoy entrando todo el rato. Arriba a la derecha. Comprobación manual. Que te haga un cálculo. Que te lo calcule durante el sueño. O durante todo el día. Tener en cuenta que esto. Gasta mucha batería. Si lo ponéis todo el día. Vais a notar un consumo considerable. Esto es mejor ponerlo durante el sueño. O comprobación manual. Cuando a ti te interese. Pero todo el día. Yo lo encuentro exagerado. Aquí tenemos la brújula. La podemos calibrar. O podemos ver en las pantallas. Que queremos que nos muestre. Pues letras grados. Letras mil. Grados. Milésimas. Lo que nosotros queramos. Referencia del norte. Aquí podemos poner. Verdadero. Magnético. Cuadrícula. O usuario. Como nosotros creamos. Modo automático. Lo mismo pasaría con el altímetro. Lo mismo pasaría con el barómetro. Aquí lo que hacemos es. Pues calcular. Y calibrar. Que a veces se vuelve un poquito loco. El barómetro. El altímetro. Y todas estas cosas. La brújula. Pues de esta manera. Lo que haríamos sería. Acceder a sus configuraciones. Bueno. Visto esto también. Ahora vamos para atrás. Y nos vamos a mapa. Aquí lo que podemos es gestionar. Nuestros mapas. Y configurarlo de manera general. Para todas las aplicaciones y actividades. Es lo que os he comentado antes. Aquí es donde vamos a tener. Aquello de la configuración de sistema general. Acordáis de aquella opción que hemos visto. En la actividad. Pues se refiere a los ajustes que vamos a ver ahora. Luego veremos como hay un montón de opciones. Esto es lo que justamente os comentaba. Vale. La configuración general de mapa. Si entramos dentro. Pulsamos dentro. Y tenemos el tema de mapa. Lo que hemos visto antes. Vale. El tip. El aspecto. Te puedes poner entre los que hay. El que más te guste. Popularidad. Está muy bien. Si usas un mapa que no es de Garmin. No te va a funcionar. Pero si no. Está bien. O ninguna. Que es el que yo utilizo. La orientación del track arriba. Si os fijáis. Es lo mismo que hemos visto antes. Antes era específico para caminar. Ahora es para todo el sistema. Que luego puedes utilizar a la misma vez. En todas las aplicaciones. Las ubicaciones del usuario. Que es para mostrar los white points. Los segmentos. Los contornos. Que era. Las curvas de nivel. Nuestro track lock. En el color. Zuma automático. Mostrar en carretera. El detalle. Lo del relieve sombreado. Náutico. Y restablecerlo todo del principio. Luego tenemos la música. La música. Aquí lo que te va a hacer. Añadir nuevos proveedores. Si entramos dentro. Dentro de las opciones. Añadir nuevo proveedor. Con el más. Vamos a ver los que hay. Pulso aquí. Y lo que te va a decir. Es que te tienes que ir a la tienda IQ. En el canal. Tienes vídeos de cómo hacerlo. Cómo funciona la tienda IQ. Cómo puedes ponerte Amazon. Cómo puedes ponerte Spotify. Y aquí te los podrías configurar. Os tengo que decir. Que tienes que ser premium. Tanto de Amazon. Como de Spotify. Para que te funcione. Si no. No te va a funcionar. Puedes controlar. O controlar. Sí. Controlar. La música que tengas en el teléfono. O puedes tener tu música. Tu música. La puedes poner. A través de Garmin Express. También tienes vídeos. En el canal. Si recuerdo. Intentaré dejar todo esto. En la descripción. Para que podáis acceder. De manera fácil. Si no. Me lo dejáis en los comentarios. Por si se me olvida. Y yo. Os los busco. ¿Vale? Aquí te está diciendo. Si entras dentro. Que. A través de Garmin Express. La tienes que añadir. ¿Qué más tenemos en música? Claro. Auricular. Auriculares. Aquí buscarías tu auricular. Auricular Bluetooth. Si entramos dentro. Y le damos a añadir. Automáticamente. Nos buscaría. Nuestro auricular Bluetooth. No lo detectaría. Y aquí lo emparejaríamos. El audio. Si lo quieres. Estéreo o mono. Estéreo. Si llevas dos casquitos. Pues está bien estéreo. Y si no. Puedes ponerte en mono. Que al final. Pues bueno. Es lo mismo. Conectividad. En conectividad. Con el teléfono. Aquí es donde vamos a emparejar. Nuestro teléfono. Si nos acabamos de comprar. El dispositivo. Te está diciendo. Que está esperando. Una conexión. Una vez que ya está conectado. Pues aquí configuras. Tus notificaciones. Inteligentes. Lo tienes. Activado. Ya lo hemos visto antes. Esto es exactamente lo mismo. Notificaciones inteligentes. Para uso general. Que es para el día a día. Durante la actividad. O lo de la firma. Es lo mismo que hemos visto antes. Solo que se ha entrado. Desde otro sitio. Y lo de las alertas. Exactamente. Igual. Y aquí. Vincularíamos. Nuestro smartphone. Pulsando. Empezaría a buscar. Y nos lo detectaría. ¿Vale? Esto a través de Garmin Connect. En el móvil. Ya te dice que tienes. Que venir aquí. Y ponerlo. El wifi. Aquí añadiríamos. Una red. Si pulsamos. Empieza a buscarnos. Redes wifi. Y nos va a buscar. Las redes que tenemos cercanas. ¿Vale? Aquí la seleccionaríamos. Y esto nos va a servir. Pues para. Cuando queramos. Actualizar. Nuestro firmware. Cuando queramos subir. Nuestras actividades. De manera automática. Cuando queramos. Pasarnos la música. Descargar nuestra lista. De reproducción de Spotify. Tenemos que hacerlo. A través de estar conectados. Por wifi. Si no. No nos va a funcionar. Bueno. Lo siguiente que tenemos. Son las indicaciones. De audio. Esto tengo que decir. Y puntualizar. Que lo escucharemos. En los auriculares. Que hayamos emparejado. Mediante bluetooth. Y si no tenemos auriculares. Lo escucharemos. Con el móvil. Vinculado a través de Garmin Connect. Vamos a entrar dentro. Y a ver que opciones tenemos. Las alertas de vuelta. Aquí. Te saltará. Cuando hagas. Una alerta de vuelta. Como hemos visto. Que la configuramos. A un kilómetro. Pues cuando lleguemos. A ese kilómetro. Nos va a decir. Mediante voz. El tiempo de vuelta. Y el tiempo total. Es lo mismo. Que la pantalla. Que configuramos. Simplemente que aquí. No la va a cantar. Lo mismo. Con las alertas. De ritmo y velocidad. También nos la cantará. Con las alertas. De frecuencia cardíaca. Las alertas de potencia. Luego tenemos. Lo que son. Los eventos de temporizador. Aquí se nos van a reproducir. Las alertas de audio. Al iniciar. Y detener nuestra actividad. Incluido el autopause. Cuando vayamos a empezar. Y cuando vayamos a finalizar. Si activamos la opción. Eventos de temporizador. Nos la va a cantar. Luego tenemos. Las alertas. Ses entreno. Bueno. Estos son nuestras alertas. De sesiones de entrenamiento. Digamos que. Nos lo dirá. Como si fuesen. Indicaciones de audio. Aquí nos las va. A cantar también. Lo mismo. Con las alertas de actividad. Escucharemos. Todas las alertas de actividad. Mediante indicaciones de audio. Luego tenemos. Los tonos de audio. Yo también los llevo activados. Y esto es que escucharemos. Un sonido. Justo antes de una alerta. De esta manera. Lo que estaremos. Prevenidos. Y no nos pillará. Por sorpresa. Ninguna de las alertas. Que queramos. Escucharlas. Y luego. Por último. Tenemos lo que es. El dialecto. En el dialecto. Lo que nos va a hacer. Es que podemos cambiar el idioma. Español. Ponerlo en inglés. Ponerlo en alemán. Pues como queramos. Aquí cambiamos. El dialecto. O que nos venga. Por ejemplo. En inglés. Y lo queráis poner en castellano. Pues aquí tendrías la opción. Para hacerlo. La siguiente opción. Que tenemos. Es la de perfil. De usuario. Tus datos personales. Por así decirlo. Entramos dentro. Y aquí nos va a calcular. Lo que es la edad física. Esto nos lo hará. Garmin Connect. Que recopila datos de nuestros entrenamientos. Para calcular nuestra edad física. Que no tiene por qué corresponder con nuestra edad normal. Vale. Y aquí nos mostrará esa edad. Luego. Pues nuestro sexo. Nuestra fecha de nacimiento. Nuestra altura. Nuestro peso. Es la muñeca que lo llevamos. Aquí. Podemos poner nuestra frecuencia. De zona cardíaca. Aquí las tendríamos que poner. Vale. Nuestras zonas. Aquí las hemos de añadir. Lo mismo pasaría con las de potencia. Y luego nos encontramos con lo de velocidad crítica de nado. Como una prueba contra reloj. De ritmo. Por cada 100 metros. Es la velocidad teórica. Que puedes mantener. De forma continua. Sin agotarte. Aquí entrarías dentro. Y la tendrías que configurar. Yo es una cosa que no uso natación. No uso el dispositivo para natación. Por lo tanto. No la tengo. Lo siguiente que nos encontramos. Es lo de seguridad. Y seguimiento. Son las funciones. Como las de detección de incidencias. Si recordáis. Hace poco. Subí un vídeo. Exclusivo. Sobre seguridad. Y seguimiento. Que os recomiendo que lo veáis. Porque va muy bien. Aquí tenemos. Nuestros contactos de emergencia. En caso de accidente. Y el group track. Como digo. Hay un vídeo muy interesante hecho. Que lo podéis ver. Y lo podéis configurar. Vale. Aquí los tienes todos. Detección de incidencias. Contactos. Y group track. El siguiente que nos encontramos. Es salud. Y bienestar. Vamos a pulsar. Y aquí lo que vemos. Lo primero. Es la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos varias cosas. Lo primero. Estado automático. Esto lo que hará. Es utilizar el sensor. De frecuencia cardíaca. Para nuestras actividades. Salvo que vinculemos. Uno externo. Eso sería. Lo haría de manera automática. La frecuencia cardíaca. Rápida. Luego tenemos. El modo de seguridad. Pulsiometría. Bueno. Lo mismo que hemos visto antes. Hacerlo manual. Durante el sueño. O todo el día. Insisto. Todo el día gasta mucho. Durante el sueño. Consumirá un poco más. Y manual. No gasta nada. Consume mucho. Ya os lo digo. Luego tenemos. Las famosas alertas. De inactividad. Que os he comentado. Que a mí no me gustan. Nada. Yo sinceramente. Las llevo siempre. Desactivadas. Porque no me gusta. Que el reloj. Me diga. Que estoy parado. Luego. Las alertas de objetivo. Eso. Que no te moleste. Cuando consigas un objetivo. Mediante una alerta. Y luego tenemos. El MufiQ. El MufiQ. Son unos eventos. Que hace Garmin. Son. Digamos. Unos ejercicios familiares. Que siguen unos patrones. Y que luego. Los mostrará. En tu cronología. Eso lo tengo desactivado. Luego nos vamos. A navegación. En navegación. Y aquí vamos a configurar. Todo lo que es. La aplicación. De navegación. Esta aplicación. Nos va a permitir. Como luego vamos a ver. Un montón de cosas. Navegar a destinos. Como Poise. Que es lo que tienes a tu alrededor. Trayectos de ida y vuelta. Nuestras ubicaciones guardadas. Incluso nuestras propias. Actividades. Que hemos visto. O que hemos realizado anteriormente. Vamos a acceder. Accedemos mediante. Arriba a la derecha. Tiene sus propias pantallas de datos. Que podemos configurarlas. Son algunas muy interesantes. El mapa que está activado. Lo del más adelante. El más adelante. Está activado. Porque hay también. Un vídeo muy bueno en el canal. Porque esta es una de las opciones. Que ha incorporado. No hace mucho Garmin. Y es súper interesante. Lo tenéis. De manera específica. Este tema. En el canal. En otro vídeo. Luego tenemos lo que es la pantalla guía. Que lo que hace es indicarte el rumbo. Y la distancia restante. Del trayecto que estés navegando. O hacia donde estés navegando. La gráfica de altitud. Y pantalla de datos que podíamos poner. Con un montón de datos. Luego lo veremos. Lo de la aplicación. Vamos a verla. Si no luego se me va a olvidar. Sería esta. Y yo entro. A ver. A navegación. Aquí. Navegar. Y por ejemplo. Quiero hacer. Una actividad. Vamos a calcular. Quiero repetir esta. La cargo. Le digo ir. Vale. Ahora ya me la podría hacer. Y fijaros en las pantallas que os digo. Pantallas de datos. Frecuencia cardíaca. La de la hora. El mapa. Esta es la pantalla guía. Que nos indica el rumbo que tenemos que seguir. Y la distancia restante para finalizar. Con el desvío que llevamos. Y aquí tenemos la gráfica de altitud. Que son las subidas que tenemos. Muy interesante. Y muy guapa. Estas opciones están muy bien. Bueno. Volvemos donde estábamos. En navegación. Tenemos el indicador de rumbo. El indicador de rumbo. Es un triangulito que nos va a ir indicando. En todas nuestras pantallas de reloj. El rumbo a seguir. Según vayáis navegando. A veces veréis aquí arriba. Como un triangulito. O aquí por la derecha. O por la izquierda. Que eso quiere decir. El rumbo que tenemos que seguir. Hacia nuestro destino. Hacia dónde está nuestro destino. Está muy bien llevarlo activado. Y luego tenemos. Pues las alertas. Alertas de final. De tiempo estimado. Para acabar nuestra ruta. La famosa. De desvío de trayecto. Y las del giro a giro. Para que nos avise. De nuestros giros. Las del giro a giro. Os quiero recordar. Que son unas alertas. Que solamente van a funcionar. Y te van a marcar. El giro a giro. Si lo has pasado. A través de Garmin Connect. El trayecto. O lo has creado en el reloj. Con un track normal. No te va a salir el giro a giro. Por mucho que lo tengas activado. Bueno. Otra que vamos a ver ahora. El administrador de energía. Aquí están todas las opciones. Y modos. Para alargar la autonomía. De nuestro reloj. Vamos a verlo. El modo de ahorro de energía. Bueno. Aquí se ajusta. La opción de ahorro. De batería del sistema. Vamos a verlo. Si lo activamos. Aquí ganaremos mucha autonomía. Pero a su vez. Hay que recordar. Que desactivaremos. Muchas opciones del reloj. Podemos personalizarlo. Y adaptarlo. A nuestro uso. Veamos. Por ejemplo. Yo puedo editarlo. Le puedo decir. Que la pantalla para el reloj. Que no me cambie nunca. Se me ponga en bajo consumo. O que no quiero usar música. Si quiero usar música. Por ejemplo. Y lo permito. Lo que hará. Pues que me va a consumir más. Pues si lo desactivas. Te consumirá menos. No llevo teléfono. Puedo desconectar. El wifi. Lo puedo desconectar. Porque de momento no lo necesito. Frecuencia cardíaca. Pues activar y desactivar. La pulsiometría. La retroiluminación. Pues si tú activas o desactivas. Todo esto. Te va a variar. Y te va a durar más. O te va a durar menos. Ahora está desactivado. Tengo tres días. De batería. Si yo lo activo. Paso a 18 días. En función de lo que haya editado. O no. Esos días van a variar. Serán 18. Serán 16. O serán 15. Luego tenemos los modos de ahorro de energía. Bueno. Aquí lo que tenemos son las plantillas predefinidas. Y aparte también podemos crear las nuestras. Vamos a verlo. Si yo entro dentro de los modos de energía. Son los que hemos visto antes. Si os fijáis. Y me gusta mucho el detalle. Que nos ponga la hora. Y qué es lo que nos activa. O qué es lo que nos desactiva. Vale. Aquí estáis viendo cuántas horas te duraría. Utilizando este modo. O podemos añadir uno nuevo. Nos podemos crear uno nuevo. Para esto haré un vídeo también. Porque da para muchos. Es muy interesante. Y se pueden hacer muchas configuraciones. Luego podemos mostrar el porcentaje de la batería. Que esto es lo que hemos visto al principio. Que aquí arriba salía. Me queda para tres días. Y un 56%. Pues aquí. Lo que podemos hacer es activarlo y desactivarlo. Estimaciones de batería. Y porcentaje. Si no quisiéramos verlo. Bueno. Vamos con la última sección ya. Que es la de sistema. En sistema tenemos un montón de cosas. Por ejemplo. El idioma. Lo puedes cambiar. Al que quiera. Si te viene en alemán. Lo puedes poner en español. La hora. Pues el formato. Militar. 24 horas o 12 horas. A mí me gusta el de 24. Formato de fecha. Día, mes y año. Pero podemos poner. Pues mes, día y año. Año, mes y día. Yo estoy acostumbrado a día, mes y año. Pues es el que utilizo. Que te ajuste la hora. Lo haga de manera automática. O de manera manual. Eso lo puedes ajustar tú. Para ajustarte la hora. Luego tenemos lo que son. Las alertas. Esto también lo hemos visto antes. Porque nos lanza una alerta. Pues cuando llega el anochecer. Cuando llega el amanecer. O cada hora. Yo eso lo tengo desactivado. Sincronizar la hora. Esto te vas al exterior. Y a la que pilles GPS. El reloj se te va a poner en horas. Y no lo has hecho de manera manual. Como hemos visto antes. La retroiluminación. Bueno. Esto es chulo. Aquí hay muchas cosas. Y lo que me gusta. Es que distinga. Entre decir que discrimine. En la retroiluminación. Cuando estás haciendo una actividad. En tu uso del día a día. O durante el sueño. Porque son tres cosas diferentes. Y durante el sueño. Puede ser que no te guste. Que te funcione lo del giro de muñeca. Y quieras tenerlo todo desactivado. La retroiluminación no te moleste. Pero si la quieras tener. Por ejemplo. En uso general. Pues de esta manera. Discriminando. Está muy bien. Vamos a ver por ejemplo. Durante la actividad. Que te lo haga de manera automática. Desactivado. Le puedes ajustar el brillo. O que las teclas. Y las pantallas del táctil. Lo que te haga. Es que. Cuando las pulses. Y te pongas la retroiluminación. Cuando recibas una alerta. Lo mismo. O cuando hagas el movimiento de muñeca. Tras el anochecer. Fijaros el detalle. Puede ser siempre. Puede ser quitado. O que tras el anochecer. Que es cuando quizás necesites. La retroiluminación. Pues se te vea. Eso está muy bien. El tiempo de espera. Aquí puedes poner. Que la retroiluminación se apague. En este caso. Nunca. Tras un minuto. Tras 30 segundos. Tras 8 segundos. Tras 4 segundos. Yo para el vídeo he puesto sin tiempo de espera. Pero normalmente lo llevo a 8 segundos. Las mismas configuraciones. Para el uso general. Fijaros. Son las mismas. Y las mismas. Durante el sueño. Vale. Un brillo de un 5%. El tiempo de espera muy corto. Y con las teclas. El táctil. El táctil. Lo que hemos visto antes. Activado para un uso general. Durante la actividad. Solamente en el mapa. Así evitarás. Ciertos errores. Y que te pasen cosas raras. Y durante el sueño. Que sea de manera automática. Luego tenemos los satélites. Aquí quiero decir que. No hay uno mejor que otro. Y ahora me iré explicando. A ver. Al final. Depende la zona. Depende de donde te estén moviendo. Como sea el paraje. Si hay muchos árboles. Si tienes edificios. Si es un día nublado. Te va a funcionar mejor o peor uno. Es cuestión de que tú. Los pruebes. Aquí los que hemos visto antes. Totalmente desactivado. Solo GPS. Todos los sistemas. Todos los sistemas más multibanda. Que lo hagas de manera automática. O el Ultra Tag. Que es lo que os he comentado. Aquí registra los puntos de track. Y los sensores con menor frecuencia. Pierdes precisión. Pero ganas muchísima batería. Luego tenemos sonido y vibración. Tenemos lo que es la áptica. Yo lo tengo desactivado. Porque la áptica. Viene a ser que emite una pequeña vibración. Cuando se toca la pantalla. Ante cualquier contacto de pantalla. El reloj vibrará. Simplemente te desplazas por los menús. Y cada vez que tocas la pantalla. Vibra. Y a mí eso me molesta un poco. Por lo tanto lo tengo desactivado. Luego que te vibre mediante los tonos. O que te haga tonos con los botones. No. Yo lo llevo quitado. Los tonos de alerta. Pues solamente durante la actividad. ¿Vale? Lo tengo puesto durante la actividad. Lo puedes tener siempre. O lo puedes tener desactivado. La vibración. Me gusta que me vibre. Cuando pasan ciertas cosas en el reloj. Pues ahí sí que lo tengo. Recibo una notificación. Me gusta que vibre. Pues activado. Sí que no me gusta que vibre cuando toco un botón. Simplemente con una alerta. O cuando. De un whatsapp. De una notificación de una red social. O cuando llego a un objetivo. El resto lo tengo desactivado. Modos de suspensión. Pues aquí tenemos todo lo relacionado con el modo sueño. Puedes programar tu modo sueño. De cada día. O de todos los días lo mismo. Por ejemplo. Puedes tener de lunes a viernes. Para el trabajo. Pues un modo de sueño. Y sábado y domingo. Pues otro modo de sueño. Porque te vas más tarde. Y te levantas más tarde. Eso lo configuras aquí. El modo de sueño. Configura ciertas opciones. Que utilizan el modo sueño. Como por ejemplo. Lo que hemos visto de la retroiluminación. Va en función de lo que tú programes aquí. Luego aquí tienes la pantalla. Para el modo sueño. Es una pantalla. Puede ser que te cambie o no. En el modo sueño yo la tengo puesta. Que a partir de las 10 de la noche. Se me vea todo a negra. Y solamente me salga la hora. Y muy tenue. Si no quieres que te cambie. Y tenés siempre la misma pantalla. Pues pondrías en no cambiar. Yo la tengo puesta. La retroiluminación. Es lo que hemos visto. Vale. Dentro del modo sueño. El táctil. Lo de no molestar. Activado dentro del modo sueño. Y ahorro de energía. Quitado. Vale. Esto en el modo suspensión. Luego tenemos lo que es. El modo no molestar. El modo no molestar. Lo activaremos manualmente. Cuando queramos que no nos moleste. Absolutamente nada. Si entramos dentro. Lo puedes activar. Para que algo no te moleste. Porque no te interesa recibir nada. Absolutamente nada. O lo puedes editar. Para la retroiluminación. Para las notificaciones inteligentes. Puedes filtrar que te moleste. Solamente las notificaciones inteligentes. Y el resto no. Esto es cuestión de que tú. Te lo pongas como a ti más te guste. Y te lo edites a tu gusto. Luego tenemos las teclas de acceso rápido. Esto es lo que os he comentado antes. Si mantenemos pulsada una tecla o un botón. El reloj irá a una configuración que le hayamos indicado. O irá a alguna función. Por ejemplo. Al pulsar el botón Start. A mí no me hacía nada. Mira. Y ahora me voy a ir para atrás. A mí no me hacía nada. Y si yo ahora lo pulso. Lo he puesto. Para ver. Que me grave. Un waypoint. Un acceso rápido. Para que me guarde una ubicación. ¿Cómo se configura eso? Vamos a verlo. Vamos. Donde estábamos. Al sistema. Ahí. Me he pasado. Aquí. Tecla de acceso rápido. Entramos dentro. Por ejemplo. ¿Qué quieres que te haga la tecla Start? ¿Qué quieres que te haga el botón Back? Que es este de aquí. Si mantienes pulsado el botón Down. Si mantienes pulsado el Start y el Down. Dos. Pues quita el Táctil. Según lo que tú quieras hacer. Pues lo configuras aquí. Tiene un montón de opciones. Mira. El botón Start. Ahora como habéis visto. Me guarda lo que es la ubicación. Si yo lo pulso. Fijaros todo lo que puedo hacer. Acceder al historial. A la iluminación. Al metrónomo. Al modo suspensión. Al monedero. La navegación. Al no molestar. Bueno. Pulsometría. Relojes. Sincronizar. Al teléfono. Tiene muchas. Muchas. Muchas cosas. Cuestión de que tú. Te las mires. Y elijas la que más te guste. Bloqueo automático. Bueno. Esto básicamente es para. Ahorrarnos disgustos. Los botones y las pantallas. Se bloquearán de manera. Automática. Si tú lo llevas. Activado. Nunca va a funcionar nada. O durante la actividad. O durante nuestro uso general. O simplemente desactivado. Que no funcione. Y que no se nos bloquee nada. Eso a gusto del consumidor. El formato. Bueno. Las preferencias de formatos generales. Pues las unidades. Pues tenemos la distancia. Kilómetros y millas. El ritmo y velocidad. Lo podemos poner en kilómetros y millas. La altitud en metros. Profundidad en metros. Peso en kilos. Altura en centímetros. Temperatura en celsius. La presión en milibares. Bueno. Aquí es cuestión de quién te saca la opción. Y lo cambies a tu gusto. Lo mismo pasaría con la preferencia de ritmo y velocidad. Elige cómo te gustaría medirlo. Cuándo te inicia la semana. Y qué formato de precisión. De formato de posición. El típico formato. Esto hay un vídeo también en el canal. Esto es para la navegación de coordenadas. O los datum. ¿Vale? El típico es el WGS84. Que es el datum que te coge. Y para la feroide el mismo. Luego tenemos activado la condición de rendimiento. Esto está muy bien. ¿Qué ocurre? Al acabar una actividad. El reloj analizará tu ritmo. Tu frecuencia cardíaca. Y tu variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para evaluar en tiempo real. Tu capacidad de rendimiento. En comparación con tu forma física. Para que lo hagas correctamente. Has de tener una cosa en cuenta. El reloj previamente. Habrá tenido que calcularte antes. Tu VO2 máximo. Es decir. Tu valor máximo de oxígeno. Y este valor. Se logra haciendo varias actividades. Con un monitor de frecuencia cardíaca. Y tarda un tiempo en salir. Teniendo estos datos de manera correcta. Lo que va a hacer es. Aquí. Calcularte. Tu capacidad de rendimiento. En comparación de tu forma física. Bueno. Lo siguiente que vamos a ver. Es la grabación de datos. Si entramos dentro. Vemos que lo tenemos. Que lo haga. De manera inteligente. O que lo haga. Por segundo. Esto que quiere decir. Por segundo. El track va a ser bastante más preciso. Porque cada segundo. Va a ir marcando un punto. Dentro del track. Luego nos saldrá un track. Pues de 4. 5. 6. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. principio lo voy a configurar por segundo porque me gusta más y tampoco creo que el gasto de batería sea mucho más grande si lo ponemos por segundo. El problema es que quizás el track sí será un poco más pesado pero tampoco es importante. Luego tenemos el registro de valoración de frecuencia cardíaca. Si queremos que el reloj nos la vaya calculando o no nos la vaya calculando la desactivaremos o la dejaremos activa. Esto es un registro que normalmente no lo suele hacer por la noche. Yo lo dejo activado y luego puedo consultar los valores que me dé al día siguiente. Modo USB. Aquí tenemos dos formas. Modo Garmin que no lo utilizo nunca y el modo MTP multimedia que es el habitual y el más común. Esto lo que nos va a servir es para que luego Basecam o el PC no lo reconozca el dispositivo como un almacenamiento masivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podrás pasarte los mapas, podrás pasarte los tracks y todo lo que necesites como si fuera un USB, un pendrive que tú conectas al ordenador. Así que lo suyo es ponerlo en MTP para un uso común. ¿Restablecer? Pues aquí restablecer lo que vamos a hacer es dejarlo tal cual venía de fábrica el dispositivo. Todas las configuraciones que hayas hecho se te volverán al inicio de como si te comprases el reloj. Esto es por si tienes algún problema, algún cuelgue, alguna cosa rara. Lo primero que tienes que hacer antes de un hard reset es venirte aquí e intentar restablecer el dispositivo a ver si lo salvas. Actualización de software. Aquí lo que podemos hacer es que nos lo actualices de manera automática y aquí buscaremos. Si buscas, yo no tengo ninguna red pero ahora si tuviésemos la red ya añadida, empezaría a dar vueltas el circulito y nos estaría buscando si tenemos una actualización o no. Y aquí, novedades, te pone qué es lo que lleva la última actualización que se ha hecho. Aquí te hace un pequeño resumen y esto pues está muy bien para saber un poquito qué es lo que se te incorpora nuevo al dispositivo. Si lo tienes en automático, lo que él hará que cuando el reloj se conecta a una red wifi y reciba el firmware, lo instalará o te preguntará si lo quieres instalar de manera automática. Pero sin que tú hagas nada, él te la va a detectar y te va a preguntar. Luego tenemos el acerca de. El acerca de pues es nada, el ID de la unidad, el software que llevamos incorporado, datos técnicos, cosas que prácticamente no se mira nadie, pero que aquí están. Son datos de versiones, de Mac y todas estas cosas. Aquí tenemos un montón de datos que si quieres los puedes consultar y ahí los tienes. Eso no te va a cambiar nunca. Volvemos para atrás siempre con el botón de abajo a la derecha y ya lo hemos visto todo. Todo el manual lo acabamos de repasar en este pedazo de vídeo de más de una hora. Creo que vale la pena y lo intentaré poner por capítulos en la descripción para que luego puedas tú ir de manera inmediata al minuto de algo que te interese. Bueno, pues nada, espero que el vídeo os haya sido de ayuda. Mucho mérito el tuyo si has llegado hasta aquí después de más de una hora de vídeo. Suscríbete para más contenido como este, compártelo con tus amigos, con quien creas que le hace falta. Déjame tu like, tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo viajeros. Adiós.